Vean como viene por dentro Y Ustedes la pueden usar así O la pueden usar con la alza larga Este modelo llegó así En color negro, en color rojo En color Este camen En color blanco Este si es blanco, ahí viene el alza negro En el menta Que es una cosa muy bonita en menta Y el palo rosa Estas son de 199 Estas son de 199 a precio de maya Están bien bonitas Y súper modernas Les gusta mucho el blanco Miren Miren estos diseños también Qué bonitos están Este modelo llegó a 103 colores Beige Con blanco Vean la correa Su hormona Vean como viene con sus broches Está en cierre Y van por dentro como es También todo es calidad premium Todo es importación Miren este modelo también es de 199 Este modelo Llegó en En el rosita este En el rosita bebé En el celeste Y en este Que es blanco Ojo con huesillo Estos son los tres colores Que llegó este también es de 199 También llegaron estas otras Estas vienen con varios accesorios Estas son inspiraciones Ahí ven el grabado Ya no puedo decir nada Porque Están bien delicados Los de baby Ya me tienen Me tienen Me tienen No puedo decir Entonces miren Esta viene Con la bolsa Esta principal Esta bolsilla principal Miren Acá adentro viene su Su etiqueta Viene forrada Todos son el raso Viene la segunda Que es esta otra Igual Bien bonita Y la textura Padrísima Trae una cadenita aquí Que esta cadenita La pueden ustedes usar Despegan esta bolsita Y ustedes la pueden usar Solita En la bolsita Esta Esta la pueden usar Esta bolsita sola Y si no Pues la llevan aquí puesta Está súper bonita Esta La textura De esta También es de esta Que les digo Que la agarras Y quisieras acostarte A dormir en ella Porque está bien Suavecita O sea Terza Así como Y vean Aparte trae Este otro monedero Padrísimo En la correa Estos son de dos días Estas son tres piezas De este modelo De crossbody Y También es inspiración Y la textura Y la calidad De verdad Están bien Este llegó así En color rosita Llegó en color coral En color lila Vean Vean que vieza En color negro Blanco Y amarillo Este color Es como Cremita O amarillito Este que es blanco Y el negro Esta está Es que no Todas las bolsas Me gustan Milo negro Hay unos que En la bolsa negra Saben que hay muchas Bolsas que En el color negro Ya la bolsa Perdió la belleza Por eso no me gustan Todas las bolsas negras A mí Hay bolsas que resaltan En color negro Muy pocas Y hay otras Que las hacen ver Ya la belleza De la bolsa Se perdió En el color negro Porque A mí se me hace Muy ¿Cómo se hace? Cintro Estos son Crossbody De tres piezas De dos Diez Precio mayor Y son calidad Premium Ok De ahí Miren Estos otros Vean Estos otros Son los Que son Como tipo Ah Espérame Pero Ah Ok Si Es que hay otro Modelo Similar Estos son Ya saben De que estilo También son Inspiraciones Vean que belleza En color negro Aquí está La correita Esta se abre así Toda completita Y en el color Obviamente Negro con plata Está súper Hermoso Todo lo que Traemos de este estilo Se ven Mochila Bolsa Crossbody Les gusta mucho Les gusta mucho A las clientes A toda la gente Están hermosas Vean esta belleza Estas son de 199 Precios mayor Y estas otras Que son más grandes Son de 210 Precios mayor Igual negra Y plata Vean como trae Laza rígida Toda la textura Súper padre Vean como viene Con dos broches Y acá adentro Vean Acá viene la Ah Y trae Una mascada Estas son de 210 Precios mayor Están padrísimas Miren esta otra Es otro diseño Está muy de moda Y está muy Se vende muchísimo Todo lo que viene Ya sea crossbody Bolsa Mochila Todo En plisadito Con este plisado Que ven ustedes Este plisado Este plisadito Es de viniquiel Pareciera Tega Pero no Es de viniquiel Y vean Esta trae Esta Vean el estilo De la asa Entrelazada De viniquiel Con aros Argollitas doradas Y También la pueden usar Nada más así Con la muñequera Porque hay muchas chicas Que las usan así Están súper bonitas Y la textura Está súper padre Todos Los cerrajes son oros Vean por dentro Como viene Este modelo igual Es diferente al plisado Otro que les enseñé El otro plisado Creo que trae Unos aritos aquí Y la correa Es diferente La correa Es toda de viniquiel Y esta viene Combinada con oro Estos miren Llegaron En color verdecito En el palo rosa En el kaki En color negro Como es temprano Yo me estoy tomando Mi tiempo Porque no me veo Apurada Es que como es Temprano Chicas No ando como Apuradísima Como cuando lo hacemos De noche Y adicionalmente Terminan Si les estoy Les estoy enseñando Bien todo Para que se acercan Se capturen Tomen Aparte ya pueden Regresar esa cosa Ustedes si se les pasa Algún producto Negro Este Se les pasa Un producto Pues ya Pero si voy Con toda la tranquilidad Porque aparte De que es temprano Les da tiempo Para las clientas Vean Capturen Hay muchas que ahorita De nuestras clientas No nos pueden ver Porque están trabajando De pachanga Ah no No van De pachanga Miren Y esta es gris Y en color blanco Estos son 6 colores De este crossbody Tizadito Súper bonito Igual 199 Precio Continuamos Ya no tengo Nada de Inspiración Así de este tipo Que son los que Ya para irme con las bolsas ¿Verdad? No faltan ¿Te da falta? Sí A ver Pásame todo lo más Este chico Chico y mediano Y ahí les voy a enseñar Pura bolsa Voy Sí chicas Entonces Acuérdense Las clientas nuevas Manden el pedido Mínimo De 8 a 10 productos No menos Porque si no No les alcanza No les alcanza La compra mínima Y por eso luego No les cierran el pedido Para que por favor Puedan cerrar su pedido No manden menos Porque si mandan menos No alcanza la compra No alcanza Mínimo 10 fotos Para que así Les puedan tomar el pedido Miren esta belleza De cajita También inspiración Miren esta belleza Viene con los cerrajes Cromo Viene con su llavero Hermoso Este La 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 textura de la bolsa También Está padrísimo Vean el grabado Sí María Yo los estoy viendo Desde mi trabajo ¿A poco María? Te escondes Porque hay unos lugares Donde no dejan sacar El celular En los trabajos También tragañones Y este Y vean Ahorita les enseño No sé si van a correr Por dentro Por fuera Se les enseño Cómo viene la correa Sea dulce María Don Oscar No me dejes al último No No la dejes al último Ya se va a apurar Oscar Miren cómo es por dentro Y miren Aquí está la correa Está súper bonita Está súper bonita De verdad Miren No sé si es porque Era fin de año Ya vamos a cerrar el año Pero bueno Es que las pinches bolsas Y todo lo que mandan Cada vez más hermoso Cada vez más hermoso Miren Aquí Ah miren Este Las ¿Cómo se llaman? Las Las argollas Que vienen aquí Que ven esto Ahorita se les salió El llaverillo Porque tienen que estar Bien metidas En el hoyito Traen unas perforaciones Ahí deben de estar Las argollas Bien metidas Así que ahí cuando Ustedes vean Que si la argolla Está así Está así Abrocha bien Pero hay que meterlas Bien en el hoyito Para que queden Cerraditas Y entonces no se salga Ni la cita Ni el llavero Chequenle bien eso Nada más Y ya con que tenga Bien puesto eso Está muy bien Es que hay muchas argollas Que son como los aretes Así como que se abren Y se cierran Para que embonen bien Y ese no está embonado No lo chequé Pero este No tiene Ningún otro problema Este modelo Vean que llegó así En beige Todos traen adentro Sus accesorios En kaki Este otro Chocolate ¿Qué trae? Chocolate Bien Este otro también Kaki con chocolate Este es Más oscurito El otro era beige Y la mascada Que ven ahí Que la trae adentro De la bolsa Luego no le cuelgo Todos los colgaderos Es escondidos En la compu En ventana De incógnito Para que no sospeche Ay Ya escondido Si te tienes que esconder Porque si no Ahí sí se viene Y Estela dice Yo manejando Y te veo Ay Vas a chocar Vas a chocar Estela Miren Ya chocó ¿No? Este es otro De burograma Chocolate Este ya saben Cuál es el tradicional Y este otro Vean esta belleza Todos estos Modelos Este estilo De la bolsita Esta cuadradita Que está así Por bonita Son de 2 10 precio mayor Y estos otros dos Son como 7 modelos Están todos Padrísimos Están bien De excelente calidad Y estos son todos Igual inspiraciones Voy Si Te va a pasar entonces Este que está acá Andale Están así chicas Ya las grandes Sí porque todas Están grandes Ay Ya vi Las canastitas De aquel estilo También Están muy bonitas Están ahí Miren Estas citas También Están bien Hermosas Vienen Estas vienen Así con doble Ya tengo Hambre Quiero adelgazar Pero no puedo Dejar de comer Ya tengo Yo tengo Un año adelgazando Necesito Me voy a Me voy a hacer Una lipo Ya porque Yo no puedo Dejar de comer Tengo hambre ¿Cómo voy a adelgazar Si tengo un chico de hambre? Yo la lipo papada Sí No Ya Me voy a hacer Una pinche lipo Casi no se puede En esta vida Morfin Mari Disculpe Carteras Por favor Uy Carteras Creo que ya Quedan muy pocas Que te enseño Al final Porque ya La verdad Carteras No mandaron Mandaron pura bolsa Miren esta belleza De crossbody Miren esta belleza La textura Está padrísima Viene con doble correa Los cerrajes Son color oro El brochecito así Lo gira Y miren Viene con doble cierre Y obviamente Sus compartimentos Esos que Que ya sabemos Este modelo Está súper hermoso Y está súper barato De $199 Precio de mayo Está súper bonito Me gusta A mí me gusta Como se está diciendo Que la fortuna Te voy a enseñar Bueno Este es color Camel Color Kaki Y color Y color negro Estos son de $199 Precio de mayo Y estos otros dos Que vienen como en azul marino Y en color chocolate Con Como con mostacita Naranjita No sé qué Estos son cinco colores En este diseño En $199 Precio de mayo Pasa las canastas Maldes Las canastas ¿No? Sí, las canastas Ay, qué bonito Papá Cuidado con el lado Miren esta belleza De bolsita también Que parecen como unas canastitas Aquí Igual me las O aquí Miren Miren esta belleza También de excelente calidad Viene Cuidado Se va a caer Aquí Igual yo las Miren 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 esta belleza El material Súper bonito Vean como viene El broche aquí Este broche Lo pueden poner así Así como más cerradita En el primero Y en el segundo Como que más holgadita Miren, vean Miren Trae así como dos compartimentos Por fuera Así Antes de abrirla Y ya por dentro Viene así Y aquí trae su Aquí trae su asita Estas son Todas son inspiraciones El material es de excelente calidad Y Vean Estos diseños Llegaron muchos Vean este Es el primero Luego vean este otro Vean Todos son inspirados Vean Ahí ustedes deciden cuáles Todos se ven Vean este otro Chocolate Este otro Vean chocolate Chocolate con el gris Este otro chocolate Igual con beige Vean este es khaki Y Este otro Este es mi favorito A mi me gusta mucho Este Y este también Esta parte Este es beige con negro Y este otro Son de 3, 6, 9 diseños De este Estos también son Son de 2, 10 precio de mayoría Están bien hermosas Bien hermosas Estas bolsitas Es que es una cosa Muy bien Todos los chiquitos Están bien A ver cuáles a menos Creo que son Dejen los que están Así que chicas Las que Acuérdense que las que Se hayan quedado Sin la vez pasada El pedido Pónganos La vez pasada No alcancé A darme prioridad Ya sabemos Pero no Se movió El Claro Miren esta belleza Bueno es que si alcanzan Pero se limita Aunque no lo crean Si no hay una Ya están Por eso les estoy diciendo Que son muy este ¿Cómo se les podría decir? No hagan berrinche Por favor Ajá aparecen niñas Algunas de verdad O sea ya no No se han actuado Así que ya están grandes Si hay unas que luego Con cada contestación O un emoticón Que ponen Luego me ponen No Unos clientes Que si piden bien A mi me ha pasado Con emoticones Me ponen Quiero dos de este modelo De cualquier color O sea de cualquier color Pues es que Esa es la una Recomendado por nosotros Imagínate Así es Es que fíjense Y eso agiliza el proceso Eso les estoy diciendo Es que ellas Las que son así Como que muy cerradas De que No O sea Es que no sean cerradas O sea se tienen que arriesgar Tienen que llevar Cosas diferentes Lleven lo que ustedes ya saben Si los colores De todo hay que llevar Pero siempre hay que llevar Cosas que nunca han comprado O sea hay que empezar A comprar otros colores Otros diseños Hay otras que nada más Quieren puras grandes Otras quieren puras chicas O sea lleven de todo Porque así se va aprendiendo O sea Obviamente que uno O sea uno la riega Seguro al principio Cuando está uno experimentando Otras cosas nuevas Como introducir nuevos colores Nuevos diseños Nuevos tamaños X o Y Me estoy refiriendo En general Pero con el tiempo Se va volviendo Uno experto Y vas evolucionando Pero las personas Que nunca cambian Su manera de pensar Y nunca cambian Exactamente La forma de Ah De como venden ¿Verdad? La forma de como venden Como hacen su trabajo A lo que digan Se van a estancar Y nunca van a crecer Y nunca van a evolucionar Porque así no se puede Creo que Estela comentó Como yo ¿Verdad Oscar? O sea Así no se evoluciona No se puede evolucionar Si ustedes siempre Creen que de tal forma Tradicional Es que así Salen las cosas O es que así es mejor No Porque el mundo Va cambiando Todo va cambiando No puede ser lo mismo Hace 10 años Hace 5 Que ahorita Ahorita Bueno Ahorita ya Estamos cambiando Muchísimo Más en muchísimas cosas O sea Ya la tecnología Es que nos rebasó Nos rebasó Y ya Hay muchísimas cosas Que ya no se van a hacer Físicamente O sea Que hay Es que voy personalmente Por si al banco Voy personalmente Por los chicharros Por los frijoles Voy a O sea No ya no O sea Todo lo puedes hacer Por aquí Por internet Por Por la aplicación Por lo que sea Y no hay Ya no hay que ir Tú tú Y verte la cara Y Ay a mi me da flojera La verdad Me da flojera Hasta salir luego Por cualquier tontera Si me lo pueden traer A ver Hay muchas aplicaciones Te llevan las cosas A tu casa Tú estás en tu casa No tienes nada que hacer Y quieres descansar Y no tienes tiempo De estar haciendo fila En un lugar Que da flojera Ay a mi me da flojera Ir a un lugar A comprar Y que haya miles De personas Antes que yo Y estemos ahí Como tontos Viéndonos la cara Porque están esperando Que cobren uno Ay no Que le resuelvan Ay no Eso es fastidioso Como Costco Como Costco Que feo Ir a Costco Ya no había ido A Costco Ni quiero regresar Ya O sea va uno Y parece que No sé Estás en la cola De las tortillas O que regalan algo Y tú dices No pueden comprar Una pinche aplicación De QR Te escanean las cosas Pagas con tu chingada Cuenta Y te vas a la chingada Tiene uno Que hacer No se la puedo vivir Ni en la fila del banco Ni en la fila Del super Ay no Que flojera Perdiendo el tiempo Perdiendo el tiempo Por eso Actualícense Actualícense Porque la tecnología Se las va a comer A todos Las personas Que no tienen Actualizarse Y ahí se van a quedar Con sus negocios Con su mentalidad Y con su todo Arcaico Como Facebook Ya está muriendo Facebook ya también Está muriendo Ya no nos está gustando A nosotros Facebook Tampoco Ya igual vamos a migrar A otras aplicaciones A otro tipo De plataformas Porque Tik Tok Tik Tok Exacto Y otras Porque si Están muriendo Bien mamones Aparte Bien mamones O sea Ay no Miren chicas Estas bolsas Están super bonitas También todas Son inspiración Estas traen Vean Doble cierre Todas vienen Con el raje Es cromo Estas traen Compartimento Aquí vean Esta bolsita Lateral Y trasera Estas también Son de 2 10 precio Mayor Vean como vienen Este es el compartimento Delantero Y el compartimento Trasero Es este Este otro Miren Ahí vienen Aquí vienen La correa Están super bonitas Tienen de excelente calidad Estos son 6 diseños De este tipo Mari comenta Bueno es que no todos Saben de tecnología En especial Las personas grandes Pero es que exactamente Ya sé Y las personas grandes No saben Pero si tienen A sus hijos Tienen a sus nietos Tienen sobrinos O sea A lo mejor los señores grandes No saben Pero tú Les puedes ayudar O sea Yo digo a los que Están jóvenes O sea Están No estoy hablando De 20 años No Es que hay unos De 30 a 40 Hasta 5 Que o sea Que no les gusta La tecnología O que te dicen No es que Yo no Yo nada más así Y tú te quedas Oiga Pero es que eso ya no O sea Eso ya no está En este mundo A los viejitos Pues te lo paso Ya están viejitos Pues obviamente Ellos no son de tecnología Pero la gente Que no O sea Aunque no sepan Cuando uno dice No pues enséñame O hijo Dime Cómo le hago aquí O tú házmelo O ayúdame Pues así Obviamente ellos A lo mejor No se van a meter Pero estoy hablando De los viejitos Pero de los que están Más para acá Que no están Ni jóvenes Ni viejitos O sea Que están como que En la madurez Hay unos que Desesperan Desesperan Porque todo se puede hacer Así En un abrir Y cerrar de ojos Ya está todo aquí Ya O sea No tengo que ir a ningún lado Porque para eso Se inventó la tecnología Y no tenemos que ser Súper expertísimos Tampoco hay tecnología O sea Si ustedes no saben Al cualquier Ah pues me meto a ver En YouTube En Google No sé qué No sé de una aplicación No sé de esto No sé hacer el otro Pues nada más Métanse Ahí le ponen Un tutorial de X o Y Ahí les enseña No se tarda Ni verdad Sin pagar un curso Sin pagar nada O sea Nada más Ustedes se lo echan Lo ven Ay que no sé usar esto Ay ahí Todo en internet Uno lo aprende Así es Lo aprende gratis Pero hay mucha gente Que pues no quiere Pues si no quiere No pues ya quédense Con sus Cosas antiguas Pero no El mundo va cambiando Y pues ni modo O sea Hay que cambiar Con la tecnología Miren Estos son los seis colores Que llegaron De estas bolsas Blanca Negra Kaki Chocolate Camel Y beige Estos son de dos Y es Todos son el mismo monograma Solamente va a cambiar Obvio Esta blanca con negro Negro con blanco Y negro con blanco Y camel Y estas de acá Son chocolate con negro Traen beige La asa El camel Y negro O sea nada más Va a diferenciar El tono El contorno Y las Estas son de dos Diez presión Mayor Ahora miren Este otro modelo Este otro modelo Se parece mucho Pero el monograma Vean Es diferente Igual Trae igual Las dos bolsitas Trae los dos cierres Viene con los cromados Igualitos Nada más Que esta viene Vean Vienen este Un poquito Como más altitas Nada más Lo único que tiene Es más altitas Y obviamente Los colores Aquí las De este lado Viene la chocolate Con el color Como Mamey Un color naranjita No sé el color Este es hueso Chocolate con hueso Y chocolate con chocolate Esta no es negra Es chocolate Y de este otro lado Viene el tono Claro Que es Este beige Con beige Este es beige Con chocolate Y este es beige Con ese Como una ranjita Estos son igual De dos Diez precio De mayo Estos son Seis colores De este diseño Ajá Y pasame Esas Voy ¿Qué dices? Una clienta Pues se cortó El video ¿No? ¿A poco? No, no se cortó Ah, es internet Manten sus pedidos Chicas Manten sus pedidos ¿Ve? Y este Para que sean Las primeras Y las que no sean Primeras Mándenlo Mándenlo Lo más rápido Las que se quedaron Sin la vez pasada Sin su pedido Miren Esta belleza De maletín Lo vamos a empezar Ya mañana Sí, para que los manden Desde yo Ah, claro Sí Miren Estas son todas Estas son chocolate Con rojo Vean Está padrísimo Bien el detalle Bianca comenta Chocolate con chocolate Sí Yo las veces Que les he comprado La atención Es muy buena Gracias Ajá Ahora sí es esto Y ya cuando te dicen Ahora sí Ya cerra mi pedido Ya no hay nada De lo que me pediste Y se enoja Miren Este es color blanco Hola Rosy Hola Y este es como coral Con camel Estos son igual De dos días Precio mayor Estos son unos maletines Padrísimos La calidad es igual Premio Y Ninguno le dejamos La correa por fuera No Asco Madre Vas Rosy Luis Pensé que ya había Acabado El light No hombre Andamos bien relax Bien relax Como me gusta Bien temprano El video Miren como es por dentro Aquí está la correa Aquí está Estoy bien relajada Porque como estoy Haciéndolo bien temprano No tengo urgencia Para que así puedan Ustedes agarrar El pedido Bueno entonces Estas también Estos son cinco colores Son de dos días Ya no me queda Ninguna por ahí Así de este tipo Que sea pequeñita Y Espera Ah esas son Sus bolsas mochilas Como de estilo Tengo medianas Esas Y las bolsas mochilas Que se ven ahí Ay se le atoró El chingado cable Este en medio Llego aquí Y esas que ves ahí ¿Cuáles? ¿Cuáles? No Te voy a pasar Estos Bueno Estas también Son de dos días Ya les dije Los cinco colores Que son Tali Ya estoy enviando Mi pedido Sí envíenlos Claro Tali Gracias En breve Estamos contigo Pongan Denme prioridad Porque la vez pasada Marcan Y llamen Y llamen Ay Esos Miren Que esta belleza Los vestidos De este Y los Cardigans Y los Ay con blazer Como me gustan Ay yo llevo Dice La bolsa blanca De atrás ¿Cuál? ¿Cuál? Ah la que está empaquetada Tomas que están Almacenadas Que apenas Que las vamos a hacer Todavía no llego A enseñarles La recomendada ¿No? Sí Miren Este es Una bolsa mochila Es duo Viene bolsa mochila Igual Inspiración Vean Su compartimento De aquí Su bolsita Esta otra bolsita De acá Y obviamente Pues Sus dos cierres El trasero El delantero Ay aparte Vean Miren Mira Como es por dentro Hasta trae un cierre Trasero ahí Está cabrón Y aparte De Trae muchos compartimentos O sea Y aparte Trae este otro O sea También para meterle De chingadera No hombre Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cierres Trae Estos son Bolsa mochila Duo Y miren Aquí vienen Sus dos Este Asitas Estas argollas Son para que se la cuelgan Como bolsa Y acá atrás Estas Estas tres argollas Traseras Para mochililla Estas son Este Este modelo ¿De cuánto es? Este modelo A ver Este modelo Lo tienes en la libreta Ajá O checala en la compu Ah 88.5 Isabel Nava comenta Son grandes ¿Qué? ¿Estas? Creo que es Esta bolsa Esta bolsa Esta mochila No sé Es como de Es que en la cámara Se ve grande No sé Dónde sale El metro Si se ve grande En la cámara Espérenme Les voy a decir De cuánto es Porque Aquí tenía Tenemos metro Porque medimos Las capas Y todo eso ¿No está en tu escritoro? No No sé No sé ¿Qué medida Esa es Esa es Un bolsa Mochila Pero ¿Cómo va de 20? No sé La verdad ¿Qué medida Sea? 25 ¿No? Aquí yo tenía La del metro No Como 30 30 ¿No lo tienes Ahí? ¿Dónde está Mi mano ? ¿Dónde está Mi mano No Yo encontré Uno que compré Miren Este lo compré Porque se nos rompió Y es para medir La Es de 25 De alto Esta bolsa Mochila Por 25 De año A la tinela A la segunda ¿No? 25 Miren Este modelo Este es Duos Bolsa Mochila Duos Este Kaki Este es Camel Rosa Negro Y hueso Este me parece Que sí ¿No? Que sí Este Esta que es Esta es Bolsa Mochila Esta Esa Esa Mochila Creo que Es de Dos Sí Dos Diez Este modelo Es de Dos Diez Y llegaron Estos Cinco Colores También Bueno Que La mochila Está Tiene Muchísimos Compartiendo Miren Este es Otro Diseño Igual Me lo puedes Poner Aquí En Esta Caja Miren Este es Otro Muy bonito Vean Los colores Que están Llegando Padrísimos Esos colores Yo los amo Por acá Atrás Trae cierre Vean Por abajo Viene Con Un cinturón Aquí Viene Con Doble De broche Y Por dentro Vienen Con Tres Compartimentos Miren Este Este Trae Aquí Su Asa Los Cerrajes Vienen En Color Oro Igual Está Muy bonito El Diseño Este Diseño Llegó Vean Palo Rosa Celeste Vean Este El Verde Este Naranja Con Camer Este Es Negro Este Chocolate Y Este Veis Con Caki Estos Son De Dos Días Precio De Mayor También Trae Tres Compartimentos Por Adentro Este Bastante Compartimento A ver Otro Ah Ese Modelo Muy Bonito Este Modelo Este Modelo Está Super Hermoso Y La Textura Y El Acabado Que Manejan Ese Se Vende También Mucho Miren Nadie Nos Comentó Hola Buenas Tres Bendiciones Mi Pedido De La Vez Pasada Todo Hermoso Muchas Gracias Y De Súper Calidad Se Laman Nadie Es Nueva Creo que es Nueva Que Bueno Que Conociste La Calidad Miren 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 Chicas Esta Belleza De Bolsa Vean Trae Cierre Trastero Vean Como Viene Por Acá Las Asas Son Tubulares Vean El Estilo De La Viene Con Su Llaverito El Estilo De La Argolla Esta De La Asa Donde Está Muy Padre Viene Todos Los Arrajes En Color Oro Y Miren También Viene Con Tres Compartimentos Está Muy Bonita Aquí Está La Cita Este Modelo Es Color Naranja Chedrón O Chedrón Con Carmen Vean El Verde Una Belleza Yo No Sé Por Que Hay Muchas Clientas Que No Les Gusta El Verde El Verde Los Amarillos Se Vienen Mucho Y Aparte Están Super 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 En Tendencia Miren Este Este Es Color Lilita También Está Super Bonita En Este Color En Esta Si Me Gusta Color Negros Que No Resalta Hay Algunas Cosas Que En Color Negro No Resaltan Y Esta Si María Paula Todo Hermoso Quiero Alcanzar Ya Estoy Enviando Mi Pedido Ah Ella Fue Una De Las Que No Alcanzó La Vez Pasada Así Que A Ella La Vamos A De Las Primeras A Las Que No Alcanzaron Chicas Para Compensar La Vez Pasada Miren Este Es Color Vino En Color Vean El Celeste Bellísimo Es Que De Verán Todos Los Colores Están Hermosos Y El Color Kaki Estas Son De 230 Precio De Mayor O Tres Compartimentos Si Ahí Tengo Bueno Bueno Es Que Ya Visualizé Ophelia Que Me Comentó Stephanie Que Veo Que Acabo De Entrar Si Es Que Estoy Checando A Las Que Están Entrando A Brunet No La Ubico Brunet ¿Eres Nueva? No 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 Ubico Si Eres Nueva Tienes Que Decirnos Para Que Nos Chequen O A Que Teléfono Mandaste Y No Alcanzaste Para Que Nos Chequemos Ay Amalia Paula No La Veo Aquí No Ya No La Tengo Me Vamos A Prioridad A Las Clientas Que La Vez Pasada No Alcanzaron Porque De Por si Siempre Vendemos Muchísimo Igualmente Si Le Vendí Pero Ya Le Vendí Pero Esta Vez Pasada Ahora Si Nombre Se Vendió Muchísimo Y No Alcanzaron Muchas Ah Pasamos Ah No Si Le Vendí Pero Ya No Hay Así Ah Pues Esas Andale Esas Están Muy Bonitas Pati Hernández Hola 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 Pati Oye Ya Tengo Que ir A ver Al dentista Por cierto Que estoy Sintiéndolo Para A ver Si No Se Va De Vacación Ahorita Por Segura Tengo Tengo Que ir A que Me Tengo Miren Chicas Este otro Modelo También Muy Bonito Los Veintitantos Son De Pachanga De Este Este Viene Bien Con Tres Compartidos Mari Peraza Yo Ojalá Pudiera Alcanzar A Tiempo Mari No Alcanzaste La Vez Pasada Si No Alcanzaste Ponnos Y Mándanos El Pedido Bueno Igual Les Voy A Mandar La Lista Y Mándanos El Pedido Y Ponnos La Última Vez No Alcance Por Fis Denme Prioridad Y Así Para Que Tenemos Prioridad Porque Si Ah Ya Es Brunet Y Y Rau Miren Esta Viene Con Tres Compartimentos Viene El Principal Viene Los Dos Que Son Por Delante Y Por Atrás Este 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 Un Verde Militar Muy Bonito Muy Bonito Viene De Excedente Calidad Vean Súper Elegante Y La Textura Padrísima Vean Estas Son Este ¿Cómo se Llama? De 2 10 Ya Estoy Mandando Mi Pedido Adriana Villarra Yo Estaba Haciendo Captura Y Enviando Mi Pedido Y Así No Alcance Nada Soy Blanca De Mich Ahí Mandas Otra Vez Blanca O No Se Lama Y Pones Blanca Y Pones La Vez Pasada No Alcance Es Que Yo Tengo Otras Blanca No Alcance O Las Que Vayan A Hacer Vayan A Sacándolo Solo Que Estén Como Otro Nombre Es Que Luego Se Camben Oigan Chicas No Hagan Esto También Quiero Saben No Le voy A decir Por qué No Lo Hagan Tienen Tres Nombres Pero No Hagan Eso De Que Miren Nos Dan Un Nombres Para El Whatsapp Los Dan Luego Otro Nombre Para Cuando Samos El Y Luego Otro Nombre Las Tres Cosas Si Es El Pedido El Mismo Nombre Si Es El Que A Donde Se Va Enviar Pongan El Mismo Nombre Porque No Es Que Yo No Estoy Va A Recibir No Eso No Importa O sea Ustedes Pongan Su Nombre De Usted El Que Hizo El Pedido Ponga Nombre El Se Confunde Uno Ay No Dios Mío Dios Bendito Cuando Se Va Un Pedido Que Jamás Pasa De Verdad Y Apuntase A Nadie 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 Se Y A María Pacheco Bueno Pero Siempre María La Tiendo Rápido Pero Para Pero Igual Ustedes Pongan Ahí Por Favos Cuando Manden Su Video Chicas No Alcance La Última Es Por Fiz Porque Dijeron Que Nos La Otra Chica Era Blanca Martínez Bueno Pon Blanca Martínez Porque Me Comentó Blanca Adriana Ah La Chica Que Le Mandaron Dos Pedidos Por Equivocación Ah Ya Me Acordé Por Cierto Muchas Gracias Bueno Ahí Está Un Ejemplo Que Le Enviamos Un Pedido De Una Clienta Pongan Otro Más Que Es Que Yo No Voy De Estar Nuevo Pero En Su Familiar Cualquiera Recibe Y Llamas Firma Y Ya No Necesariamente Tienen Que Estar Para Recibir Blanca Adriana Jaba Apúntala Miren Este Color Kaki Y Eso De Verá Muy Estresante Imagínense Es Muy Interesante Que Vaya Un Pedido Equivocado Voy A Checa Porque Se Me Escapó Una Por Ahí En Rosa Y En Blanco Son Siete Colores De Este Diseño Está Súper Elegante Padrísimo Trae Tres Compartimentos Negro Vino Kaki Rosa Camel Verde Militar Y Blanco Estas Son Igual De Dos Diez Precio De Mayoreta Si O Saben También Que Tienen Nombre De Otra De Una Mujer Y Ponen El Nombre Para El Envío No Sé Me Pasa Que Se Hacen Perfil Bueno Perfiles Falsos Esta Guía Es De Fulano De Tal No 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 Pues Que La Señora Que Nos Dice El Pedido Pero Ponen Nombre De Otra Persona Y Si Se Pueden Llegar A Confundir Y Más Cuando Tenemos Mucho Trabajo Tenemos Muchísimos Cajas Pedidos Jairo Comentó Si Chicas Anímense A Invertir No Tengan Miedo Verán Sus Ganancias Y Crecerán Enormemente Lo Digo Por Experiencia Soy Hombre Y Gracias A Este Negocio He Crecido Enormemente Y Me He 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 Me Me Asust Jairo 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 Es Un caso De Éxito Para Cuando En Algún Tiempo Que Vaya Mis Respetos Por Adena Voy a Tener Un Program Voy A Tener Un Podcast De Pura Gente Emprendedora Y Exitosa Vamos A Invitar A Jairo Un Cliente En Caso De Éxito Exactamente De Gente Que Empieza Con Algo A Vender Cualquier Cosa No Cualquier Otra Cosa Y Empieza De Poquito En Poquito Y Cuando Venden Un Montón Y Les Va Muy Bien Y Que Bueno Para Eso Tienen Para Eso Se Emprende Para Eso Se Trabaja Si No Se Va A Haber Abundancia Si No Se Va A Haber Cambios En Que Uno Está Generando Trabajando No Tiene Que Tiene Que Haber Tiene Que Haber Cambios Positivos Siempre Porque Si No Estamos Echando Todas Las Ganas O Algo Nos Falta O Algo Nos Falta Te Voy a leer Rosy Ruiz Tere También Darnos Prioridad A Las Clientas Que Compramos Algo De Piezas Algo De Piezas Ruiz Rosy Como Que Algo De Piezas No Te Entendí Yo Le doy Prioridad Todas Pero Algo De Piezas No Se A Que Te Refieres O Se Compraste No Alcanzaste La Vez Pasada O Como Si Le Vendí Pero Que Paso No Se Le Enviado A Domicilio Porque No Le Entendí Cuidado Cuidado Con El O Sea Todas Las Clientas Ahorita Las Que Se Le Alcanzaron Las Que Compren Menos O Más Yo No Dije Las Que No Alcanzaron Que Tal Vez A Lo Mejor Y Son Clientas Que No Están Comprando Así Como Que O Apenas Están Empezando Porque Hay Clientas Mayoristas O Clientes Como Hay Que Ya Que Compraron Muchisimo Pero Veo Que Bueno Esas Son Tuyas También Las Clientes Bueno Ahí Apunta Nelly Nelly Barbosa Nelly Si Barbosa A todas Las Estamos Anotando Las Que Dicen Que No Alcanzaron Y Así Para Que Ahorita Cuando Nos Lleguen Sus Pedidos Les Vamos A Dar Prioridad Pero No Estoy Diciendo Que Les A Dar Prioridad Porque Compran Más O Menos Porque Pero Bueno Creo Que Ya Me Lo Están Enviando Miren Miren Esta 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 Es Una Bolsa Obviamente Inspiración No Si Le Todo Eso Estamos Súper Apurados Y Luego A veces Hasta Se Nos Olvida Meterles Exactamente Si Les Dijimos Que Les Vamos A dar Un Detallito Se Nos Olvida El Regalo Si Ya Se Acuerdan No Ay Es Que No Le Metí Ya Han Pasado Varias Veces Si Es Porque Se Nos Olvida De Tan Saturados Tanto Trabajo El Estrés Si Entonces Les Vamos A mandar Un Detallito A Cada Las Clientas Que Hagan Su Último Pedido De Este En Vivo Se Les Va A Mandar Un Detalle Ahí También Pongan Lo Abajo Para Que No Se Olvide Mi Detalle De Fin De Año Así Miren Esta Belleza De Bolsa Igual Es Pero No Crean Que Ahorita No Mandan Es Que No Hay Bonitas Por Eso La Verdad Miren Este Modelo Padrísimo De Excelente Calidad Bien Aquí Está La Correa Pero Al Final Les Mostramos Vean Como Es Por Dentro Esta Esta Viene Con El Diseño Así Como Lo Ven Vianey Ramirez Bolsas Grandes Con El Diseño Blanco Con Camel Y Esta Ya Trae Obviamente Las Mediana Grande Incluidas Si Esta Es Mediana Tirándole A Grande Para Que Empiecen A Checar Las Demás Que Les Enseño Son Todas Las Primeritas Obviamente Si Son Pequeñas Todas Las Primeras Que Son De Es De Treinta Es De Treinta Por Veinticin Para Que Vean Más O Miren Estas Estas Están Hermosas Vienen Con Tres Correas Las Que Vienen Ya Puestas Que Son Estas Integradas Cortas Estas Largas Más Otra Trae Otra Adicional Muy Bien Entre Más Mejor Blanca Con Negro Negra Con Blanco La Clásica Vean Esta Belleza Chocolate Con Beige Y Lo Que Este Era De Aquí Bueno Ya A partir De Este Creo Que Ya Son Puras Grandes Las Que Voy A Este Este Estos Otros Dos Miren Esta Otra Inspiración El Kaki Con El Gris Con Chocolate Y El Gris Con Negro Estas Son De Dos Treinta Precio De Mayor Y Estas Son Ya De Las Más Grandes Que Vamos Empezar A Si Tienes Espacio De La Que Preguntó De La Blanca Que Está Allá Atrás Esta Es La Blanca Que Está Allá Atrás Es Una Bolsa Como De Acabado Con Charol Con Estilo Charol Miren Miren Viene Viene Así Tres Compartimentos Dos Por Fuera Y El Principal Vean Y Acá Viene Obviamente Su Acinta Este Es El Acabado O sea Ustedes No sé si Acá Van a ver La Textura Pero Es Como De Cocodrilo A Charolado O sea De Charol Pero Con Acabado Cocodrilo O sea El Acabado Es De Cocodrilo Llegó En Blanca En Café En Negra En Rosita Esta Que Es Como Kaki Y La Beige O Creme Estas Son De Dos Treinta Precio Mayor Estos Seis Colores De Es Estas Son Median Estas Son Median Estas Más Grandes La Anterior Cuadrada Que En Voy Voy Estas También Son Median Estas Que Les voy Enseñar Miren Esta Visa Miren Esta Bolsa Está Súper Elegante Vean La Integración Del Dicen Esta Viene Con Un Broche Aquí Y Ahí Pueden Ver Traer El Colgante El La Asa Ese Es Un Compartimento Del Compartimento Este Es El Compartimento Delantero Y Este Otro Es El Compartimento Traseo Tiene Con Dos Compartimentos Este Modelo Es De 2 10 Precio Mayor Llegó En Camer Llegó En Este Vino Llegó En Negro En Chocolate Y En El Rosita Hermoso Este Estas Son De Dos 10 Estas Son Medianas ¿Verdad? Este Es Del Pompón La Azul Miren Este Es Otro Diseño Que Llegó Vean Está Súper Bonito Vean La Textura Que Viene Ahí No Donde Se Le Alcancen A ver Por Atrás Trae Trae Este Molicita Acá Abajo Trae Este Un Colgante Y Por Los Llegó Trae Unos Brochecillos Los Broches Esos Que Aquí Miren Esto Es Por Si Ustedes Quieren Como Que Ampliar La Más O Que Les Quiere Un Poquito Más Se Se Los Desabrochan Y Sino Pues Se La Cierran Y Queda Así Como Más Cerradito Para Que De Más El Ancho De La Bolsa Y Este Modelo Viene Así Por Dentro Hay Varios Compartimentos 1 2 Y 3 Y Trae Dos Cierrecitos Aquí En Medio Y Aparte Trae Unos Compartimentos Como Para El Celular Por La Parte De Atrás Creo Que Me Va Descontrolar Todo Y Esta Es Su Correita Esta También Es De 2 Y Es Precio Mayor Este Colores Este Es Azul Cielo Azul Cielo Este Es Como Maquillaje Este Es Color Kaki Miren Las Clientes Que Yo Tengo Pendientes Son Perla Castilla Si Ustedes No Están En Esa Lista Cuando Manden Su Pedido Pongan A Yo También Te Mandé Y No Alcance O Así Para Que Vean Perla Castilla Terminación 1870 Es que Esta No La Tengo Agregada María Antonieta Sánchez Mariela Con Terminación 3309 Norby Norby Edith Pérez Pérez Ofelia Díaz Xochitl Armenta Estefany Hernández Alcudia Kirina Cruz Damián Minerva Solís Cri Criolla Gabriela Isabela Lorena Málaga Villaseca Ciclalia Nayanzi Franciela Margenci Valdés Karen Medrano Karen Caput Ticla Elvira Reyes Mar No Elvira Ya Elvira Reyes Marroquín María Guadalupe Chico Maribel Rivera Serrano Gabriela Lisset Núñez Nora Rodríguez Matos María Del Mar Méndez Patricia Serna Sánchez Karina Escalante Zavala Eluas Velázquez Gabriela Guadalupe Karina Isbeth Alvarado Nelly Coria López Yuli Angélica Esta Terminación 0483 Y Alexa Guadalupe Arcel Ya me dormí Con los Con los nombres De Oscar Son varias Pero bueno Las personas Que Oscar Tiene ahí Que son Bastantitas Las que no alcanzaron Esas Mándenle el video En cuanto Vean el envivo Lo tengan Porque También a esas Se les va a dar prioridad Porque él ya tiene ahí Sus nombres O sea porque Le sacamos a las personas Ya tiene como 15 días Su etiqueta Y con su nombre Y las que nombró Con terminación Que no mandaron su nombre Mándenlo Porque es importante Si les prometí Y los sostengo Ajá Primero El nombre Si son nuevas Por lo menos Su nombre completo Y la ciudad Y el código postal Porque luego nada más No es que no sé cómo No tiene nombre O no me lo ha dado Entonces eso es importante Cuando son nuevas Y esas Se les va a dar prioridad Porque Oscar Ya tiene ahí Todas esas personas Yo de esas No las tengo aquí anotadas De las que dijeron Yo no las tengo Bueno No son nuestros nombres De ahí Tendríamos que checar El historial Estas que están Ustedes diciendo Que no alcanzaron Me mandan la captura De pantalla De donde lo hayan mandado Para que veamos Que no las atendieron No, no que no las atendieron Que no alcanzaron O les dijeron Que ya no había O no sé Porque acá tenemos Como 40 Que es Si mandaron Y ya no alcanzaron Pero María Paula Y Erika Si les vendí Ah bueno María Paula No, si, si les vendí María Paula y Erika Dice que sí Entonces para que chequemos Sí Porque no vaya a ser Que En base a las que no quisieron Y no pues Para todos Las que no quisieron Pues es diferente Sí O sea Las que no quisieron Eso no es Y se van a esperar Aparte Las que no quisieron Eso no es De que Y no alcanzaron No alcanzaron O sea Hay mercancía Pero ustedes Nada más quieren tal cosa Esa no es Se les va a dar prioridad O sea Esas van a Como vayan Se les va a atender Cuando se les va a atender Pero hay personas Que no alcanzaron Nada Y pidieron Sí Todas Y ya no había Nada de lo que ellas Pidieron ¿Verdad? Estas son Estas son Este ¿Cómo se llama? Estos modelos Que se están enseñando Son de 2.10 Este es color negro Color blanco Y color rojo Hay khaki Beige Negro Blanco Celeste Maquillaje Y rojo Y son de 2.10 Precio mayor Estas también están bonitas Y este tamaño Son medianonas Son medianonas No son chiquitas Ok Gracias Bueno La dinámica de compra Está anclada En la parte de abajo La dinámica de compra Es capturar Los productos Del en vivo Amigo Porque no manejamos catálogo Todos los productos Los tienen que sacar Del en vivo Que hagamos Y mandarlo por whatsapp La compra mínima Es de 2.000 Más el costo de envío Y mínimo Tienen que mandar 10 productos Porque con 10 productos Alcanzas una compra Míndida Vete por estas Que recién es más cerca Creo que tienes más cerca De igual Estas de aquí Miren Este modelo De bolsa Inspiración también Las que ya conocen Las marcas Y ya les he enseñado De todas las marcas Que vemos Nosotros hacemos Este Sacamos las inspiraciones Esta está una belleza Es inspiración también Esta bolsa Es grande Esta sí está más grande Que todas las que os acabo Enseñar Perdón Esta es grande Vean Viene con este candadito Que ven aquí Este candadito Se abre Y se cierra Sin llave Nada más Le tienen que hacer así Hacia arriba Y hacia abajo Y ya con eso Se abre el candado No necesitan Tener llave Miren Ya ven como Así lo abren Luego giran El este El broche Vean Sacan estos Cinturoncitos Esta es una solapa Que trae la bolsa Y vean Así es como se abre Porque luego Algunas personas No saben como se abre Por dentro Trae compartimento De este lado De cierre Acá viene la correa Y está muy bonita La bolsa La textura por dentro Javi Salón Se comenta ¿Cuánto tarda En llegar un pedido? Eso depende De la paquetería De la ciudad Y de todo Amiguita Nosotros no somos La paquetería Entonces No te podemos Como así Como que Establecer una fecha Y más ahorita En diciembre Que todas las paqueterías Tienen retraso O sea Ahorita Las personas Que pidan Ahí sale Cuando hacen su Cuando se les cotiza Salen todas No nomás en esta feta Salen FEDEX En DHL Posible retraso Posible Porque es cuando Más se satura Así que no podemos Dar Ni nosotros Ni un tiempo aproximado Porque hay veces Que hay otros factores Externos Y son Obviamente Los de la paquetería Los que Para eso Se les manda su guía De hecho Cuando ustedes Quieren saber Cuando llega No se que Por donde viene Que no se cuanto Para eso Se les manda su guía Y ahí ustedes Checan En la página Cuando me va a llegar Por donde viene Y si quieren Tienen algún detalle Marcan a la línea Pero nosotros Tenemos suerte Porque a lo mucho Es una semana A nosotros Pues no Es que a veces Les llega a las clientas De un día para otro Y ves que les tarda Una semana Y es el mismo lugar Y luego Ay es que no me ha llegado Si pero es que no siempre Les va a llegar Se alarga tres días Es que no siempre Les va a llegar En la misma O sea Aunque ustedes digan Ah es que yo les he pedido Y tarda tanto Si pero no siempre Hay factores Oye es como el pedido Que yo hice ¿Qué? Me tardó casi un mes Así es O sea No podemos dar Aparte porque nosotros No somos ni la paquetería Nosotros desconocemos Sus tiempos de ellos Cómo están de trabajo Cómo manejan Estas ciudades O sea Eso es Muy externo a nosotros Y no podemos dar O sea Cuánto me va Yo no sé Capaz que digo Un día Y no le llega Y yo no puedo decir Porque nosotros No nos dedicamos Pero ustedes pidan No se preocupen Ustedes nada más Chequen con su guía Y ahí les va a aparecer Cuando les llegue Miren Esta bolsa Llegó en color rojo En color rosa Mexicano En camel En color blanco En color chocolate En color azul marino Y en color negro Estas bolsas Son grandes ¿Eh? Son grandes Y están bien amplias Y están súper padres El diseño está divino Estas son de 2.30 Precio que mayor Y ya les enseñé Cómo se abre Porque verdad que hay Unas clientes Que no saben Lo abrir El candadito No tiene llave No lleva llave Ahí está cerrada Y nada más Ustedes lo tienen que hacer Hacia abajo O hacia arriba Para que se desabroche Porque verá que luego No saben abrirlo Ajá Nada más así Ustedes lo bajan Hacia arriba O hacia abajo Y ya la bolsa O sea El candado solito Va Se va a abrir Para que Las tiendas Que luego nos preguntan Entonces Estas son de 2.30 Y son bolsas grandes Así es María Recuerden que por temporada Navideña Están un poco saturadas Las paqueterías Así es Y más o menos En diciembre Es su máquina Todas las paqueterías Están full Todas Todas Pero nosotros Tenemos suerte Suerte Perdón Bueno Este es el modelo De Este modelo Les dije que De mayor De Ya Mira Miren Este es otro De Otro modelo Este es otro Modelo Vean También es Grandecito Vean Esta belleza Llegó En color Rosa Ya viene Con asas Integradas Chicas Asas Integradas Grandes Y al parecer Creo que Trae Otras Asas Miren Esta viene Con compartimentos Por dentro Y así Miren Y aparte De las dos Asas Integradas Trae Otra Asa Externa Que es la Tercera Que es para Que se la cuelguen Aquí Este Exactamente Este modelo Es grandecillo Y este modelo Llegó Vean En rosa Este es Verde Con beige Este es Verdecillo Con beige Este es Color Kaki Color Celeste En color Chocolate Este es Color Chocolate Y en color Negro En color Negro Y color El naranjita Se queda Como Duraznito Es como Naranja Duraznito Y en durazno Esos son Siete colores Este Este modelo Este modelo Este modelo Es KN299 Este modelo Que es KN299 No me acuerdo No me acuerdo Del precio De este En la computadora KN299 Según yo Ajá Si lo cheque No Si Es de 210 Ya Ya lo Este modelo Es de 210 Precio Mayor De verdad No es que Como son De verdad Tantos Modelos Por más Que me los Quiero Aprender No 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 me los Acabo De aprender Todos Si A cada rato Llegan Diferentes Pues no Me puedo Aprender A cada rato Un montón Estos son Siete colores De este modelo Y son De 210 Precio Mayor Pásame Voy Miren Este Este me gustó Por eso Por el que traje Ahí Obviamente Es plástico Pero simulación De vamos Estas las citas Son Simuladas Ana Laura Sánchez Osorio Saludos Ay hola Ana Saludos Anita Este Miren Estas tan Hermosas Bueno Aparte Me gusta Por la elegancia Y la simpleza A mi Solo que Me gusta Mucho Porque Viene Muy peculiar Muy Particular Las asas Obviamente Son simuladas De mambú Estilo Mambú Que hay unas bolsas Muy bonitas Que llegan Con asas De mambú Y miren Por dentro Como viene Estas también Están grandecitas Miren Acá viene El asa Larga Y vean Por dentro Trae Pues si Trae Bastantita Trae Bastantita Capacidad O sea No está Tan chiquita La bolsa Estas también Son de 210 Precio De mayoría Chicas Este modelo Este modelo Llegó Vean En el color Este Está súper Se vende Mucho Este color En el color Lila En el color Rosita El naranja ¿No? Este naranja Está bien hermoso El naranja En color Vean Kaki Y en dos colores En negro Completo Y blanco O no es hueso No y hueso Con negro Está padrísima La bolsa Súper bonita Ese Edwin Se oye muy bajo ¿No? Está bien de volumen Pero tengo micrófono No sé Subele a tu celular ¿Verdad? Sí Pero se escucha bien Sí Porque este Estas son de 210 Precio Mayor Y también están Grandesillas Y me encantó El diseño Este El diseño De la asa Está padrísima El diseño El diseño De la asa Lo que le hace Ver distinto Ajá Estas son de 210 Precio Mayor Ah Estas son Sí Miren esta belleza Miren esta belleza De Esta es una mochila Qué bonito Está El diseño ¿Verdad que está padrísima? Sí Sí Muy actual Modern Miren este diseño De mochila Miren qué bonito Está Viene combinada Vean el tono Lila Con el color Beige O hueso Y miren las Pues las cordillas Están padres Me gusta Y el broche Vean el broche Viene inspirado Obviamente Obviamente Y miren Cómo viene Aquí viene Un compartimento Acá viene otro Y Acá viene Su compartimento Principal Está muy Está muy buena La mochila El diseño Es muy No sé A mí me gusta Normalmente Nunca me había llegado El diseño Parecido Es A519 Dice Claudia comenta La naranja Muestra Muestra La más Por Quiero la naranja Que la más Este modelo Es de dos De esta mochila Está súper bonita De verdad Muy bonita Y viene En este diseño De inspiración Ay no sé Pero nunca me había llegado Esta inspiración La naranja Sí Mira esta es la naranja Esta es la naranja Este Miren Vean Este llegó Así Vean Lila Con Hueso Esta llegó Al revés Llegó Hueso Que medidas Tiene esa mochila Te comenta Vida Esta llegó Vean Esta Es que me encanta La mochila Casi Yo no soy mochilera Miren Cómo se ve Ah se ve muy bien Es que Qué bonitos Está bien hermosa Esta llegó En blanco En negro Con hueso Y al revés Hueso Con negro Y vean La parte de atrás Invertida O sea Adelante trae negro Y esta trae hueso Esta trae negro Atrás Y hueso Adelante Muy bonito Y acá vean Veis Con camel Camel Con beige Y al revés Invertido Wow Qué bonita Esta Esta es De 30 De 30 Centímetros Por Por 25 Valen Dos días De mayoria Dos días De mayoria Están súper Hermosas El estilo Es único No sé Nunca Me había mandado Ese estilo Están muy bonitos Muy diferente A la mayoría De las mochilas Al estilo De las mochilas De la forma En toque Bueno Pues Mira cómo está Esa bolsa Café ¿Qué dice? ¿Esta cómo es Esa bolsa? Voltea Esta también Esta también Ay Dice Rosy Registere Las bolsas que colocas A tu lado izquierdo Solo salen un poquito Coloca las más A tu derecha ¿Las que pongo acá? Del lado izquierdo Ah bueno ¿Por qué? Por la captura Ah es que no Es que no creo Que capan todas Es que no caben Todas en el cuadro Individual Sí Así es Sí lo que pasa Es que como son Seis colores Por decir Nada más caben Las de la que está Enfrente de la cámara Por eso les voy Enseñando el color Y les voy diciendo Igual si no Si no pueden Capturar el color Porque nos carga En la pantalla O sea nos mandan Y dicen De esta por decir Quiero el color negro Que a lo mejor Ni se ve ahí Póngale A color negro Sale Por cualquier cosa Porque no cabe Toda la pantalla En la anchura No cabe Miren Esta También es grande Esta también es grande Este modelo Está padrísimo Es de calidad premium Vean Viene con cierre trasero Vean por abajo Y esta No sé si Estos cierres Que ven aquí Son de adorno O son para guardar ¿No? Pueden meter cosas Trae unos cierres Aquí en el contorno De la parte de abajo Y si se le puede meter algo Porque le metí la mano Y si Miren Vienen con doble cierre O sea dos compartimentos Este es el trasero El delantero Y obviamente Pues su correa Ahí trae su correa Adentro Este modelo También está grandecito Y amplio Trae dos compartimentos Con doble cierre Y la anchura Y la altura De la bolsa También es grande Este modelo Vean Llegó así en rosa En lila En azul marino En camel En el azul mezclilla O el azul cielo Y en negro Ajá Pero bueno Aunque no salgan Pero ya se las voy enseñando Yo una por una El color Aunque no salgan todas Es que no salen Porque la pantallita Pues ya ven Un celular No va No va a alcanzar Para toda la mesa Y en color negro Estos son los seis colores De esta Y esta también Es de 2.30 Precio mayor Y esos son los seis colores Seguimos con este modelo También este modelo Es grande Vean Miren Miren Este modelo También es grandecito De que es calidad premium Este modelo Súper elegante Viene dos compartimentos Por la parte externa El compartimento principal Y su asa larga Que ahí trae adentro Y este modelo Vean Llegó así en kaki En camel En azul No Azul marino Azul En negro En azul marino En lila Y en rosa Estos son los seis colores De esta bolsa Que llegó Iguales de 2.30 Precio mayor Y o Estos también Que les estoy enseñando Son grandecitos Son grandecitos Todas Ay se me atoró Se me atoró el cinturón En la bucha A ver Miren Este otro modelo También es grandecito Este diseño En color chocolate Trae máscara adentro Todos Trae cierre trasero Vean por abajo Todas son inspiraciones Vean Vean por dentro Como viene Miren Ahí viene por dentro Está grande Está amplio Y acá trae su correo Este modelo Llegó así Vean Este monograma De chocolate Este En este otro Que es otro monograma En chocolate Con letras En este otro monograma Con letras gris Y camera En este otro También beige Con camera Este otro chocolate De cuadritos Que es otro monograma Y el último Que es este Monograma Que es chocolate Con camera Ahí él comenta Disculpe No escuché El precio De las otras bolsas Las pasadas Dos treinta Este es veinte Doscientos ocho Veinte Doscientos ocho Estas son de dos diez Estas que les estoy enseñando Estas de ahorita Son de dos diez Estos Que vienen de madrón Sale Y las anteriores Eran de dos también Ya Estos son los seis Bien Estos también son grandes Miren Estos también son grandes Estilo petatillo Estos son de tres compartimentos Y También Grande Super amplia Vean Estilo petatillo Vean Está bien bonita La textura Está padre Vean como es por abajo Trae aquí Un brochecito Negro Todos vienen con Rajes negros Miren Trae tres compartimentos Y Este es un compartimento Este que es el principal El segundo Aquí está la correa Y obviamente el tercero Esta bolsa Está grande Aunque no está alta Pero está súper ancha Y amplia Y aparte con todos los compartimentos Que trae Es una bolsa grande Este modelo Llegó en este color negro En color rosa Llegó en este color Camelochedron Este que es kaki Chocolate Y en rojo Estos son los seis colores Que llegó este diseño Este diseño Es de 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 dos días también Súper baratos Estos son de dos días Precio de mayoría También También Y están grandes Y súper amplias Están bonitas Están muy 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 El estilo Este Le dan un moderno El broche Y los cinturones De los serracios De la De Ay ¿Y esta canasta Que hace acá? ¿Cuál? Esta ¿Qué es la Creo que no la La dió La dió Miren La dió Estas también Son bolsas Grandes Bueno Así Cabe el nombre Así Miren Estas también Son bolsas Grandes Este modelo De bolsa Grande Ya Este obviamente Lo pueden ver Ahí vienen Todos los compartimentos Y Trae su ¿Cómo se llama? Su asa Larga Miren El asa Los cerrajes Vienen en color Oro Este modelo Llegó en rosa Con negro En azul Marino Con negro En el beige Con negro En vino Con negro En negra Toda Y en Camel Con negro Estos son Grandes También Estos son De 2.30 A precio Mayor Estos son Los 6 colores Que llevo Este modelo Y es de 2.30 ¿Cuál roja? Diana Comenta Me muestras Esa roja Esta Si ¿Es o la anterior? Esta es vino Creo que Bueno es la anterior Creo Bueno esta es vino No es roja Pero es esta De los que No es antes Si Esta ¿Cuál fue la última Que en día Esta? Si Esta Yo creo que es esta ¿Esa? Pues si A la Mira A mi me cae Esta Si Creo que Esta No me No me Estoy Viendo Miren Este es otro Diseño Grande Miren Miren esta Bolsa Y miren Esta Bolsa De verdad Es una Bolsona Yo no uso Esta Bolsa Me tapa Todo el cuerpo Miren Esta bolsa Es grande 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 Lo que le sigue De grande Trae aparte Un monederito Vean esta belleza De las cerrajas Vean por acá Atrás Viene con su Sierra trasero Y con los remaches Esos dorados Que le dan Una vista Para Y este color Es como blanco Vean por dentro ¿Te pasa las demás? ¿Te pasa? Acá Miren Bien Aquí Viene su asa Están pesadas Están pesadas Estas bolsonas Del material Es grueso Pesan Por eso yo digo A poco las señoras grandes Se compran una bolsa Se cuelgan una bolsa De estas que Ya de por si Imagínense Pesa la bolsa Porque es gruesa El material De buena calidad Obviamente Entre más grande Más pesada La bolsa Creo que esta si La enseñas individual Porque si esta grande En la pantalla No Todas las enseñan individual Para que ellos Le vayan capturando Esta es la más grande Miren Esta belleza De bolsa Mega grande Esta muy pesada Le echan cosas Adentro No hombre Traen ahí Al pipi La cargando O que Miren Este es color Este Blanco Esta bonita No es mi estilo No como eso Matas a alguien Si Así es Y es un arma blanca Blanca Colores Este Rosa O maquillaje Este Rojo Verde militar Ah el verde militar Muy hermoso A mi me gustan Todos los verdes El verde militar También esta muy bonito Verde militar En camel Camel Caki Y en Color Mila Esta bolsona Es de 230 Esta bolsa Es de 230 Por eso Me llevé Y trae El Trae aparte El monedero Ahora les voy a decir Para que vean Cuanto tiene Esta marca De largo De ancho Tiene 40 O sea Imagínense Un bolsón De 40 De 40 Casi Por 30 De alto Esos son Los 6 colores De esta Mega bolsa Y es No Son 7 colores Todos los que les acabo De enseñar Y es de 230 Precios De Mayorio Se viene Es Eso si es Grande Tipo Neverfull No hombre Y pesan Tu El hombro Ponte la faja Me voy a poner La faja De cargador Que dulce Esas Están pesadísimas Con el brazo Así Mira No Yo prefiero Las chiquitinas Chiquitinas Pero me distes Estas ¿Cuál? Ah espérenme Me faltó Y el color negro Y el más O sea Me diste Es que pensé Que me habías dado Mira Este otro modelo Este es otro modelo Ay Esta última Miren Era muchos colores Y la negra Que es la principal Nos la enseñé Miren Esta es la negra Y negra Bueno De aquí Nos vamos a TikTok A TikTok Así es Otro en vivo Por ahí Sí Así es Miren Esta bolsa También es grande Veanla Obviamente Aquella es un poco Más grande La que les sacó Pero igual Del mismo A la misma calidad Y el mismo material Igual La misma forma Solo varía Los detalles Vean De las De las asas Y igual El material Está súper grueso Súper grueso Y pesado Obviamente Aquí viene Su Su Correa Miren Como viene Por dentro El corre es color Vino Y trae Un compartimento En medio Para dos divisiones Lo del celula Estos también Son grandes Bueno Empieza El color rojo Charmin Este es verde Militar Blanco O hueso Uno de los dos Pero es Blanco O hueso En camel Mira La verdad Pesa un poco Menos Que la otra Más liviana Sí Pero sí está gruesa Esta es lila Color negro Pero tiene más textura Ese materia Y colores Tecate No Tiene la misma textura No Viene corrugada Esa textura Y es grueso Esos son siete colores De este modelo Igual Dos treinta Precio mayor Es corrugado Y esto también Esos son lugares También Esos son lugares Buahzo Esta caja A ver Cuál Miren Estos también Son de asomal Estos también Son grandes Miren Estos Tu agua Miren Esta bolsa Muy bonita Es de estilo Petatino También grande Esta trae De adicional El monederito Este Otro Tiene una Monedita Pero cuadrada Vean El detalle Diferente Obviamente En las asas Y Está muy Buenita La textura Del petatino Y vean Por abajo Esta es Blanca Y vean Sus compartimentos Obviamente Aquella venía Con el Porro Vino Esta viene Con color Chocolate Aquí viene Su asa Igual Casi De las mismas Dimensiones Que las Otras Que les He enseñado Dos Treinta Igual Color Blanco Color Chocolate Color Camel Color Rojo Color Azul Marino Y Color Negro Esta es Igual Son Dos Tenta Pero Es Marino Y Y Esta Y En Color Rosal Cerros y Rizos Que esta Vecino Apetece Blancas Y Lilas Porfis Esos Colores No Alcance Está Muy Bonito Los Blancas Y Lilas Muy Bonito No Miren Padres Las Blancas Y Lilas No Me gustan Las Lilas Las Blancas Las Morales Estas Morales Ajá Estas son Las Lilas El Verde El Hueso El Blanco Y Lila Son Como Y El Que Llegó Así Como Naranjita El Que Llegó Como Naranjita Como Colores No Se Miren Este Modelo También Es Grande Ose Otro Estilo Pero También Es Grande Vean Por Dentro Igual Como Viene Y Acá Viene Tu Asita Ah Este Trae Colgante Y Una Y La Correa Este Modelo Llegó En Color Negro En Colores Camel Cinco Modelos Y Finalizamos Bueno No Seis Con Cuantos Este Cuantos Cuantos Minutos Me Hice En Color Azul Marino No Ya llevas Casi Dos En Color Camel En Color Negro Que Ya les Enseñé En Color Palo De Rosa Y Es Que Muchas Lo Van A Ver Al Rato Porque A Esta Ahora No Pueden Vienen En Color Lila Está Muy Bonito Y En Color El Verdecito Menta Ah Que Se Apetece No Quise Decir Aparte Claro No Problema Estas Igual Son De Dos Treinta Precio De Mayor Entonces A ver Pasamos A Todas Estas Que Les Estoy Enseñando Son Grandes Estos Son Los Colores Que Nos Gusto Yada Y Casanova Estoy Mandando Mi pedido Espero Se Me A Muy Bien Amiguita Si Es nueva No Si Yo Nunca La No Conozco Es que Te digo Que Se Cambian El Nombre Y Por eso No Las Ubico Bien Miren Estas También Estas También Son Grandes Pero Estos Son Combos Miren Este Color Color Blanco Este Es Color Blanco Y Este Diseño Trae Vean Trae Este Como Mariconera Y Esta Otra Cartera En El Juego De Los Combos Solo Trae Una Correa Esta Correa La Pueden Utilizar Para Colgársela A Esta Mariconera O A La Bolsa Pero No La Bolsa Se A Me Y Vean Por Dentro Como Es Estos Combos Son Igual De 230 Este Como Llegó En Este Color Blanco En El Color Negro En Color Maquillaje En Color Amarillo Amarillo El Color Verde Cito Este Muy Bonito Y En El Como Azul Cielo Con Azul Más Fero Estos Combos De Tres Piezas Son De 230 Presión Vale Voy No No Comiste No Porque Me fui Hacer Eso Y Ya No Me dio Tiempo Miren Este También Es Otra Bolsa Vean Grande Está Padrísimo Vean El Diseño El Diseño El Diseño Está Súper Hermoso Vean Esa Belleza Súper Durante Y Aparte Del Diseño Vean Como Es Por Acá Es Un broche De Esos De Las Bolsas Muy Bonitas Miren Trae Acá Compartimento Y Trae Otro Complemento O sea Es Un Combo Aquí Viene La Correa Esto Que Ven Aquí Es Como Esto Que Ven Aquí Es Como Un Corbatín Que Se Le Pone Porque Ustedes Tienen Como Adorno Y Esta Correa Es Para La Bolsa Grande O Para Este Para El Complemento Que Trae Este Es Un Combo De Dos Piezas Y También Es Una Bolsa Mega Grande También Es De Dos Treinta Este Es Los Com Com De En En Color Mostaza Vean Que Bonita Y En Color Chocolate Estos Combos Son De Dos Treinta Precio De Mayor Y Esos Son Los Cinco Colores Que Llegaron De Este Combo Ok ¿Ese Satura? ¿Se Satura? Miren Esta También Es Una Mega Bolsa Es De Tamaño Grandotote Como La Más Grande Que Me Dice La Que Pesaba Un Montone Este Tamaño También No Pues Esta Es Exactamente Bueno Esta Es La La Never La La Envio Full No La Never Fully Esta Si Es De La Esta Si Es Este Es El Se Tal Cual Bolsa Chic Como La De Atrás Blanca Ya Todas Ya Las Enseñé Todas Las Que Tengo Atrás Ya Las Enseñé Amiguita Este Este También Es Una Mega Bolsa Bueno Yaday Tienes La Opción De Retroceder El Vídeo A Gusto Así Es Si Le Tomas Captura Miren Vean Como Viene Por Dentro Estas Ya Todas Las Bolsas Que Ya Les Empecé A Enseñar Después De Vaya Animal No Este Modelo No Viene Con Ninguna Correa Así Es El Estilo Ay Dios Miren Es Una Mega Bolsa Está Súper Bonita Y Esta Si Es El Estilo Que Habían Dicho Esta Llegó En Este Chocolate Con Beige Chocolate Con Gris Y Con Kaki Blanca Con Gris Y Con Kaki Esta Otra Con Letras Beige Y Kaki Y La Confiable Y Miren Que Bonita Chocolate Con Kaki Esta Es Otra Chocolate Con Beige El Estilo Que Ven Y Esta Es Otra Modelo Beige Con Carmel Y La Beige Con Crema Estos Son Model Estos Seis Modelos Son Igual De 230 Y Son Unas Bolsas Mega Gigantes Ok Mi Tenemos Y Creo Que Si Es Nueva No Bueno Entonces Miren Este Es Otro Este Es Otro Diseño De Bolsa Grande Agarramos De Bolsa Grande Y También Es Como Trae Esta Cosa Como Mariconera Esta Otra Cartera Y Trae Para El Juego Una Correa Osea Para La Mariconera O Para La Bolsa Este También Este Diseño Este Diseño También Este Modelo De Combo De Tres Piezas Es De 230 También Es Grande La Bolsa Llegó Esta En Color Negro En Color Chocolate En Color Camer Tiene Un Grabado De Unos Rompos En La Parte De Adelante Y La Parte Tras Es Liza En Colores Este Gris Este Es Un Gris Pero No El Gris Oscuro Este Es Un Gris Ostion Como El Palo Rosa Y En Color Azul Miren El Azul Este No Es Azul El 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 Verde Este Padrísimo Estos Son Combos De Tres Piezas De 230 Me Faltan Esos Volsos Que Son Ah Mira También Esas Porque Son Grandes Mira Esas Allá Riquindalas Porque Esas Son De Ese Es El Tamaño Grande Esas También Son De 230 Los Combos De 3 Piezas Más Es Un Un Ah Mira También Esas Porque Son Grandes Mira Esas Allá Riquindalas Porque Esas Son De Ese De Ese Tamaño Grande Estas También Son De 230 Los Combos De 3 Piezas Más Esas Estas También Son Estos Modelos También Son Grandes Vean Estos Modelos También Son Grandes Y También Son Tres Piezas Son Comos Este Modelo Vean Trae Trae La Mariconera Trae Esta Otra Cartera Obviamente Acá Viene La Correa Que Es Del Juego Y Miren Por Dentro Como Viene Esta Bolsa También Es Grande Y Este También Es Un Combo De Tres Piezas De 230 Este Modelo Llegó Así En Chocolate En Color Negro Este Es El Color Negro Ven Llegó En Azul Cielo Que Bonito Está Este En Azul Cielo Llegó En El Verdecito Este Es También Muy Bonito Esto Es De Tres Piezas Es Un Combo De Tres Piezas Llegó En Este En El Que Es Como Durazno Este Es El Verde Este Es El Duraznito Está Super Bonito O No Este Es Uno Naranja Verde Rosado Naranja Y Kaki O Beige Este No Miren Que Bonito Este Y Obviamente Este Que Es Estos Son De Tres Piezas Y Estos Son De Dos Treinta Precio De Mayor Esos También Son Grandes Y Están Super Bonitas El Material Y Aparte Que Vienen En Fuego Estos No Están Tán Pesadísimas Como Las Otras Que Les Tengo Es Que Varía El Material De Cada Algunas Vienen Con Un Material Más Miren Miren Estas Están Delgados Sino Que No Están Tan Delgados Si Aquellas Pasaron De Gros Pero Así Está Mejor Porque Hasta Miren Estas También Son Grandes Miren Miren Que Bonitas Están Igual Estas Son Dos Es La De Arriba Más Esta Grandota Y Aparte Trae Correa Verdad Si Estas También Son De Dos Treinta Estas Son Dos Piezas Es Un Combo También Aquí Viene La Correa Esta Correa Es Para La Bolsa Pequeña De Adentro Porque Esta Bolsa No Se Usa Con Correa La De Adentro Esta Hay En Color Este Rosita Que Está Súper Bonita Esta Que Es Como Verde No Es Verde Militar Pero Es Verde No Sé Que Verde Como Aceitunado En Gris Estas Hay En Gris Y En Color Caki Estas También Son Grandes Como Las Últimas Estas También Son De Dos Treinta Y Hay Cuatro Colores Estas También Son Grandes Y Hay Rosa Gris Taki Y Verdecito Rosa Gris Rosado Y Bueno A ver Esos Son 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 Esos Colores Si Según Yo Si Ya No Es Por Ahí Alguna Otra Grande Todos Son Median Hay Aquellas Miren Esos También La Maleta Ah Si Me Faltan Unas Maletas Espérenme Tantito Ya Ya Voy Acabar Miren Estas También Son Grandes Vean El Tamaño Y Estas También Son De De 40 Por 30 También Son Grandes Y Esta En Color Así Chocolate Y En Color Camen Con Este Estilo De Monograma Que Es una Inspiración Y Esta Súper Bonita Esta Y Esta Es la Chocolate Y Esta Es la Cámara Igual Estas Son De 2 30 Precio De Mayoreo Estas También Están Grandes Este Diseño Está Super Bonito Vean El Cierre Clasero Está En Color Socolar En Color Negro En Color Beige Y En Color Kaki Estas Son De 2 10 Precio Mayoreo Estas Acá Miren Viene La Correa Y Ya Me Faltan Las Maletas Miren Esta Como Viene Por Dentro También Está Grandecita Este Modelo Este Modelo Es De 2 10 Precio De Maleta Y Las Maletas A ver Pásame Las Maletas Miren Llegaron Las Maletas También Las Pasadas Mandaron Unas Y Se Acabaron Bien Rápido Y Estas Maletas Son Cuidado Vean Las Maletas Que Llegaron Están Bien Bonitas La Atrás Llegaron Otras Maletas Se Vendieron Bien Rápido Miren Las Maletas Vean El Tamaño Ya Saben Que Son Inspiraciones Tren Correa Larga Vienen De Bien Un Maleto Comenta Jairo Quedan Mochilas De Silo Clipe Las Originales Jairo Te Refieres Si Dices Las Originales Que Enseñamos La Última Vez Si Hay Las Que Son Marca Bobo Que Son Originales Porque Esas Son Marcas Si Si Hay Jairo Miren Estas Son Unas Maletas Que Acaban De Llegar Son De Dos Diez Vean Negra Con Monograma Ese De Ya Saben Ale Jate Un Poquito Pero No Se No No Están Grandes Si De por si Las Chiquitas Se Ven Grandes Si Ahí Se Ve Miren Esas Con Monograma Cuadros Monograma De Flores Y Andale Esas Así Si Hay Muy Bonitas Esas Jairo Muy Bonitas Este Bien Hay De Monograma Con Este Color Chocolate Si Estas Son De Dos Días Las Maletas Con Este Otro Monograma Miren Padrísima Y Obviamente Adentro El rey Suasa Larga Se Va a Caer Miren Esta Otra A ver Dime No Porque Ya Tapase Con La Grande Ya No Se Veo La Pantana No Es Que Están Grandes Acá Esta Con Café A Cuadros Y La Más A Tu Izquierda Acá Ajá Ahí No Arribita Ahí Donde Estabas Ahí Ahí No Más Entrado Donde Estabas Estabas A ver Ahí Ajá Esta Y Esta Otra De Están Muy Grandes Ah Mira Estas Si Es Que Están Y Esta Última Si Trae La Correa Puesta Bueno Las De De Las Clientas Que Oscar Dijo De La De Los Que Nombró Y Le Mandan Él Va A Priorizarlas Y Y Las Que Manden Nombres Que No Alcanzaron Nos Tienen Que Mandar Captura Verdad De Que No No Sea Cierto Y Luego Nos Dignos Porque Hay Algunas Que Porque Las Atiendamos Rápido Vayan A Mandar Y Decir Que No Manden Captura De Que No Alcanzaron La Vez Pasada Para Que Nos Podamos Priorizar Porque Nosotros Ya Tenemos Los Nombres Y Algunos Nombres No Aparecen En Las Que Dijeron Que No Alcanzaron Entonces Tenemos Que Corroborar No Vaya A Ser Que Dejemos Al Final A Las Que No Alcanzaron Y Le Estamos Dando Prioridad A Otras Que A Lo Mejor No No Es Que No Alcanzaron Sino Que No Quisieron Miren Que Belleza Están Muy Pono Si Se Ve Son Unisets Estas Maletas Son De Viajes Son Para Deporte Para Cuando Vamos A Algún Lado Y Tenemos Que Llevar Algunas Mudas Cabe Ropa Cabe En Zapatos Cabe Muchas Cos Obviamente Las Maletas No Tienen Género Son Maletas 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 Como De Tipo De Viaje Así Todo Mundo Viajamos Todo Mundo Usamos Maletas Estas Son De Dos Díaz Seis Colores O Siete Que Hay Y Eso Sería Todo Verdad Eso Sería Todo Chicas Y Las Que Le Manden A Oscar Pedido Bueno Y Ahí Tenemos Otras Cosillas Igual Que Nos Pidan Foto Vamos Si Este Las Que Vayan A Las Que Tiene Oscar En La Lista Que Son Como 40 Que Manden Su Pedido Porque Eso Les Va A Dar Prioridad Y Las Que Nos Manten Que No Alcanzaron Las Tienen Que Mandar La Captura De Que Ya No Alcanzaron Para Corroborar Que Si Sea Cierto Que No Alcanzaron Por favor Ok Y Entonces Eso Sería Todo Chicas Que Tengan Una Feliz Navidad Y Un Próspero Año Nuevo Nos vemos Hasta El Próximo Año Nos Vemos Adiós Chao Chao Chao